¡Vamos a invitarlos a menar! ¡Amor! ¡Sigue la copia! ¡Y como lo goza! ¡Todo te mando la sonriera del mundo entero! ¡Se llama y sin titula! ¡Se acabó! ¡Se acabó el amor! ¡Pero en la acción es TNA! ¡Hagamos historia! ¡Brandi TV! ¡Amor! ¡Brandi TV! ¡Sigue la copia! ¡Esta noche regresa a SADO en Perú 1! ¡Todos los bachitos 13! ¡Ya llegaron! ¡Bachitos 13! ¡Niños sin corazón de mente hoy presentes! ¡Esta noche para Banditos 30! ¡Esta noche para la mano de... ¡Atracomulco presente! ¡Solo que quita la maíz de esta noche! ¡Niños sin lideros! ¡Esta noche SBO! ¡Todo en la MSBO presente Superlukey! ¡Sos bonitos! ¡Súperlukey! ¡Se acabó el amor! ¡De cien o caño! ¡O muñeco! ¡Sin pies! ¡Sin pies y sin manos! ¡Esta noche para el Wichy! ¡Para el Wichy! ¡El Wachy! ¡Esta noche para el Chaco siempre! ¡Siempre en manos a... ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡TNA! ¡Por siempre haciendo lo posible hoy! ¡Qué bonito suena! ¡Esta noche para el Wichy! ¡Niños sin lideros! ¡Este hora presente Superlukey! ¡Para Tony Tamásco! ¡Pertensiones DNA presente Superlukey hoy! ¡Uy! ¡Sos bonitos! ¡Sos bonitos! ¡Sos bonitos! ¡Sos bonitos! ¡Esta noche para mis ciudades de ese papi! ¡Eres mal! ¡Alamante de San Felipe de Pergreso! ¡Me dejó! ¡Y no me dejó! ¡Fachitos trances! ¡Carnalita la haya! Esta noche es mi chamaco Juanito Y que más no me hagas Resente Superlucky Gane con sabor Gane con sabor Si señor Esta noche es DMA Trendy TV Hagamos historia Trendy TV Hagamos historia Dale con sabor Dale con sabor Dale con sabor Superlucky 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 José Moreno De Superlucky Ahora Desde Toluca Has hemos llegado Has hemos ha llegado A los vamos A la banda burra Atravésos locos El pueblito famoso Angelitos niños y niña Y venga Para todos los sabios locos SBO Esta noche en Paragüesos Contigo Superlucky Gane con sabor Saludos esta noche Para los pelones Las pelones de la macocha A la banda de San Miguel San Miguel de Santibra La Salita de la Vaya Esta noche en Paragüesos Todos los cabos Allá La Salita de la Vaya Superlucky Lo que vas a hacer Se llama y se titula Se acabó el amor Se acabó el amor Los cabos Vaca California Me dices que El de Xen Xenia Presente hoy Es su segundo aniversario Pero nunca lo demuestro Mi compadre Se lo varía hoy La Luquita de la Vaya Y esa vaca Pequeño Cesar Para Pikachu Esta noche es para Cesar Para Chaco Para Duri Esta noche es para Josiel Eguanito Esta noche dice No podía faltar La bandota de Cortavaca Moralos Esta noche es Superlucky Oye nos vamos a Lucas Esta noche es para los gorros Arquidia Ya presentes El famoso Chucho Y sus dos a Lupita Don la bandota Esta noche con el sueño José Bonato Superlucky Baila la cumbia perrona Y ahora solo pienso En su traición Dale con sabor Mira nomás Que chunada Que bonito se escucha hoy Se acabó el amor Se acabó el amor Se acabó Los comas a Lucas Dale con sabor Dale con sabor Dale con sabor Hacemos su historia Producciones E N A Dale con sabor 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 Esta es otra cumbia perrona E E E E E Esta es otra cumbia perrona José Moreno El Superlucky Esta noche vamos a sonido De Croquia Vix El sonido con mi hermano Ciudad de México Maravilla Dale Niñoño Dale Niñoño Se acabó el amor La atención está lejana Dale con sabor Piensa bien Lo que vas a hacer Bienvenidos a escuchar hoy Cansando de tus juegos Te estoy dejando Los hijos de rey Me dices que Me dices que Tú me amas a mí Armando aguanta el sonido Más Sergios Río Ya lo demuestra Enrique el bar Represente Superlucky Dale con sabor Y nada más Y nada más Que chulada Esa noche a la mano De los cabos Hoy Última cachito Se va a la cumbia Súbrelo El sonido que traspasa fronteras Superlucky Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila 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 Gracias por ver el video.